Lo echamos mucho de menos pero también podemos recurrir a sus dobles que tenemos aquí en España o en el mundo como es el caso de Frank Jackson que esta tarde nos visita para un poco recordarnos al gran mito de la historia del pop al gran rey, al king de la música pop que hoy todavía seguimos delitando gracias a sus grabaciones, a sus vídeos, etc. Tenemos con nosotros al doble oficial, además por Sony Music Entertainment, así nos lo vienen a manifestar como es Frank Jackson, al quien ustedes ya han visto esta tarde, Frank, muy buenas tardes Hola, buenas tardes, bienvenido, encantado de estar aquí, que tenía muchas ganas ya Gracias, igualmente de aquí vinieras Frank, desde luego te veo y me sobrecojo, es que eres clavado, es tremendo, no me extraño La verdad es que el maquillaje y el atrezo hace mucho, porque tengo esa suerte, de luego me quito todo y normalmente la gente no me reconoce No me lo puedo creer Pero bueno, de eso se trata, de transmitir la magia que tenía Michael Jackson y estar ahí cada noche dándolo todo Bueno, están en el Teatro Apolo hasta el día 12 de diciembre, desde el día 4 de noviembre hasta el día 12 de diciembre van a estar en el Teatro Apolo De jueves a domingo, actuando para todos ustedes, recordando a esa mítica figura como fue Michael Jackson Hoy lo tenemos directamente aquí, a uno de sus dobles oficiales, como les digo, interpretando de alguna manera o demostrando a todos ustedes que Michael sigue vivo, ¿no? Frank, para ti, Michael Jackson, ¿quién era? ¿Quién fue? Ante todo fue un artista que nadie nunca podrá superar, fue alguien único en la forma en la que escribía las canciones, la forma en la que las ponía en escena, en la forma que bailaba, en la forma que vestía, único en todo Decir Michael Jackson es decir, un maestro de maestros, ha sido ejemplo de generaciones de artistas en los que se ha inspirado Y ya te digo que a mí particularmente, aparte de todo esto, para mí es casi parte de mi familia Yo recuerdo que cuando falleció, no me lo podía creer, y sí que en medio de toda la producción que el espectáculo estaba haciendo Porque se estaba gestando casi un año antes de fallecer Fue un caos, fue algo que sin duda alguna nadie puede imaginarse, a menos que lleves 15 años como yo Dependiendo de su vida artística y haciendo una forma de vida paralela a todo lo que él va haciendo Es curioso, tú has triunfado también, no solamente aquí en España estás triunfando, sino en Las Vegas Has triunfado en Inglaterra, en Francia, haciendo de doble también de Michael Jackson Pero también haciendo de tus propias coreografías e interpretaciones, tú eres actor además de casta Sí, yo siempre he dicho que mi trabajo es un poco actoral, no solo bailarín Porque si bien cualquier bailarín puede aprenderse la coreografía de Michael No solo es hacer los pasos de baile, es transmitirlos, es escenificarlos No es lo mismo hacer de zombie que hacer de gángster, que hacer de malo como en el Bad Como en el Smooth Criminal, como en una canción de amor, en una pasión Michael era ese puntito también de interpretación, ese punto actoral Que bueno, solo lo puedes hacer si te metes dentro del personaje, un poco método Stanislansky Pero sobre todo si le admiras, si le quieres y si lo sientes Método Stanislansky es que enseñan en la academia, en el teatro, ¿no? Exacto Es curioso, hablas de esa interpretación tan ideal que vienes haciendo, ¿verdad? No puedes meterte dentro del personaje, pero para meterse uno dentro del personaje Te has tenido que leer todo el personaje, has tenido que seguir a todo el personaje Y estar empapado del personaje, porque es que si no, no sería lo mismo, ¿no? Y cuando uno ve en tu actuación, Fran, es bueno, es que estoy viendo al propio Michael Jackson Es más, es más, si Michael Jackson viviera, estuviera con nosotros en cuerpo y alma, ¿verdad? Está en el alma, pero no en cuerpo Diría, caramba, tengo un doble de verdad por lo bien que lo haces, ¿no? Bueno, gracias, salvando las distancias, por supuesto, porque Michael era único Y sí que es verdad que en este espectáculo no tanto Manpuele, que es quien pone la voz, el cantante, como yo Que me encargo de la parte coreográfica Hacemos el espectáculo desde el respeto, desde la admiración Para nada me creo Michael Jackson Y sí que es verdad que siempre insisto en que el espectáculo se debe de ver para disfrutarlo O sea, que se quite esa perspectiva de la comparación Porque las comparaciones son odiosas Y por supuesto, Michael era único Y nosotros somos una pincelada En la cual acercamos a la gente A disfrutar su legado que nos ha dejado Y para mucha otra gente, redescubrir quién era Michael Jackson Detrás de toda la parafernalia y de todo lo que siempre le ha rodeado La voz es en directo, ¿no, Fran? Absolutamente, las voces, la música, todo es rigorísimo directo durante las dos horas y media del espectáculo Y más de 40 artistas en el escenario Un coro gospel, pirotecnia, efectos especiales, magia Está Néstor, nuestro niño catalán Que es quien pone la vintilla del final del pastel en el espectáculo Y muchas más sorpresas que no voy a desvelar Claro, además durante cuánto tiempo habrán estado preparando No solamente la coreografía, sino el espectáculo en sí Que comenzó en Madrid Estuvieron tres meses allí en Madrid Aquí estarán un mes y medio con nosotros Luego siguen de gira Pero cuánto tiempo se ha llevado preparar todo en sí La coreografía, el espectáculo en sí Pues ya te digo que la creación base empezó a gestarse Un año antes de que falleciese Michael Jackson Un año antes Con motivo de los estrenos que Michael iba a hacer en Londres La nueva gira de This Is It La nueva producción Y pasó lo que pasó Sí que tuvo que reorganizarse todo Reestructurarse, hacer ciertos cambios de diálogo Darle un sentido más de homenaje, de tributo Y yo te diría que un año y medio En total hasta que en marzo estrenamos en el Lope de Vega 60.000 personas nos vieron en nueve semanas Tuvimos que prorrogar dos veces Y en agosto empezamos la gira en Bilbao Zaragoza, Valladolid, Almería Y ahora ya finalmente en Cataluña Un espectáculo que no les va a dejar indiferente a nadie Desde luego cuando vean a todo ese grupo Nutrido de buenos actores, de buenos profesionales Delante del escenario del Teatro Apolo Hasta el día 12 de diciembre Hay que ir a ver, hay que degustar ese Michael Jackson A través de todo el equipo No solamente de Frank Jackson Sino de todo el equipo que está en el Teatro Apolo Que sigue adelante este magnífico musical Que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie A nadie Y lo que pretende Frank que es recordar Hacer un poco de memoria histórica de Michael Recordarlo, ¿qué pretendéis? De todo un poco Nos hemos dado cuenta además de que el espectáculo No solo es que esté enfocado para familias Sino que niños, abuelos, fans de Michael Jackson Gente que a lo mejor Michael Jackson le ha pasado más desapercibido Date cuenta que son cinco generaciones prácticamente Desde que empezó con los Jackson 5 Desde niño hasta dos mil y pico Que falleció En el que todos tenemos un Michael Jackson particular en el escenario Todos tenemos nuestra canción favorita Una canción que conocemos El thriller de los zombies El black or white más moderno Más con esos toques rock Ha ido cambiando de estilo Y sobre todo el espectáculo Enamora y sorprende Por proyectar también esa parte más desconocida de Michael Jackson Es el lado más humano Más de tú a tú con el público Esa parte la hace Manpuele Y la verdad es que entre los dos Y después todo el engranaje que somos El espectáculo La gente incluso No es que le dé igual El que sea de Michael Jackson O el que fuese de Elvis Sino que está tan bien contado Así nos lo transmiten después de cada función Está tan respetada su figura Y todo con un exquisito Y un gusto tan perfeccionista Que independientemente a que no te gustase Michael Jackson Te gusta Michael Jackson ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!